Música Lo Vaina era casi que una sola calle Digamos, mire, es la calle Lo Vaina es un sector del barrio San Pedro Era un sector del barrio San Pedro El museo cementerio está aquí cerquita Al lado, cierto Entonces, calle 71 entre carreras 49 Que se llama Venezuela Y 51 que es Bolívar Eso era Lo Vaina Hoy en día ese nombre se extendió a todo el barrio San Pedro Casi que todo el mundo no dice barrio San Pedro y no Lo Vaina No sabía que hiciste el barrio San Pedro Pues Lo Vaina, sí Pero Lo Vaina, o sea Ese tiempo de Lo Vaina propiamente Bueno, entonces, hablemos las cosas por su nombre Lo Vaina era la zona de tolerancia de Medellín ¿En qué época? Era exactamente eso ¿En qué época? Hombre, es su prosperidad Fue entre los años Fue cojeo, digamos Entre los años 50 Entre los años 30 y 50 Si nos atenemos a lo que decía Jorge Franco Vélez El autor de Ilde Brando Que era cliente de aquí Y eso mismo lo confiesa él en su libro Él dice Lo Vaina, coma El barrio de las mujeres públicas de lujo En la deliciosa Medellín de los decenios 30 al 50 Ah, ok Con eso queda dicho todo Por aquí también se la pasaba a un señor Que se hacía llamar Tartarín Moreira Mire, mire Juan Aquí venían artistas Periodistas Poetas Políticos La bohemia Gente del sector público Y estudiantes de la de Antioquia Claro que abajo A tres cuadras Antioquia está aquí cerquita, ¿cierto? Era realmente la zona de tolerancia Y la gente venía A este lugar Los negocios eran casi que atendidos por mujeres O sea, los dueños de los negocios eran mujeres casi todas Las matronas Las matronas, exactamente Cuidaban sus negocios y a sus clientes Y su mercancía Y su mercancía Ahora es como le digo Tartarín Moreira El pintor Fernando Botero El pintor Fernando Botero Jorge Franco Manuel Mejía Vallejo No, es que Les voy a decir Y no lo oíste Y no lo negaban No, no Sí, estuvimos en lo vaina Claro, exactamente Allá nos manteníamos Y también Daba cierto estatus Los que sí de pronto lo negaban Eran personajes de la élite Ah, sí, claro Que venían a buscar Y se camuflaban de alguna manera Claro Entonces este era Este era un barrio de bohemia De prostitución Sí, había pues Y se podría decir que en sus primeros años Decente ¿Por qué digo decente? Porque no había delincuencia No había droga Había licor Pero leyendo una crónica De un periodista Jorge, no sé Pero el apellido es Navia Del tiempo Hace ya sus años Que escribió esa crónica Él dice que ya en los años 60 Lo vaina se llenó De cuchillo Malevaje Droga Mujeres en bikini Ya no eran las muchachas Decedentes estas Y minifaldas Que atraían a los clientes Entonces Digamos que se deterioró Empezó a deteriorarse El barrio propiamente Y el sector como tal ¿Viste Luis? En esa época Había igual consentimiento De las esposas De la gente que venía acá ¿Cierto? No había entrado eso De la liberación femenina Ni nada ¿Verdad? Como de sumisas Las mujeres Se consideraban eso Como parte del matrimonio Que los maridos De vez en cuando Echeren una camita al aire No Hay cosas Y hay literatura A pesar de que se enojaran De todas maneras Pero lo toleraban O se aguantaban Se aguantaban ¿Cierto? Había una mentalidad En ese sentido Lo vaina adquirió otra dimensión Bueno Otra imagen Hay que decir Luis Que Lo vaina Toma el nombre De una ciudad belga Ah exacto Yo no sé por qué Donde está famosa La famosa universidad Lo vaina Ah sí Y donde han salido Grandes profesionales Grandes personajes Como por ejemplo El cura Camilo Torres Igual aquí se aprendían Muchas cosas también Era una universidad Pero para otras artes Para otras artes Eso es hombre Para bellas artes Eso es hombre Eso nunca le ha faltado A ningún pueblo No, no A los pueblos Eso existe Por eso dicen Que es la profesión Más antigua del mundo Sí señor Entonces mira Hay una cosa especial Con Lo vaina Y es que está En la literatura Antioqueña regada Poetas Escritores Novelistas Pues cuentistas Todos le han escrito Hasta ensayistas Han hablado de Lo vaina Y lo que aquí sucedía En ese tiempo Digamos Lo que se llama Al principio La prosperidad De Lo vaina Aquí había Restaurantes famosos Gente que venía Gente que venía No solamente No propiamente A buscar a una mujer Mejor dicho De día Tenía una vocación Y en la noche otra En la noche otra Pero siempre fue Como en un entorno Bohemio Cultural Así es Sibarita Pues por decirlo De alguna manera Lo triste Es el deterioro Que vino después Y mire lo que es ahora Prácticamente Lo vaina Son talleres Es una zona de talleres Talleres de carros Sí Así es Y mi sombra El que no sepa Lo que era Lo vaina Aquí no hay ningún vestigio De pronto hay algunos lugares Allí con habitaciones Y moteles Y cosas de esas Pero nada que ver